Kioto Que la gente se les quede viendo de esta forma Oye, reina ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Tú eres muy hermosa Muy hermosa Ay, qué linda ¡Adiós! Ve cómo tiene el cuello, el cuello, el cuello ¿Cómo se lo maquillan? Ellas aquí en Japón, por supuesto, no son mal vistas O sea, no es de que hay una prostituta No, al contrario Hay una persona preparada Son diferentes Y no cualquiera es geisha Y no hay en todo Japón Solamente aquí, en Kioto Con permiso, voy a maquillarme Esa es la casa más importante y más antigua La casa de té de las geishas La mejor que existe en todo Japón Nada más son clientes que ya tienen años De generaciones Los que pueden entrar conocidos A ver el show de las geishas Y hay algunas Como las geishas son las mujeres más hermosas de todo Japón Obviamente los japoneses se enamoran de ellas Y a veces sí se convierten en sus amantes Vamos a meternos con ella aquí Adiós, vaina Métete, métete Hello Ven, ven, ven Ven, ven, ven Uy, salió el administrador, sí Es que no puede entrar ningún hombre extranjero Mira, ya llegó un cliente Muy conocido, yo creo Y mira, ya salió el mero mero a saludarlo Y cliente Ricardín Alantro Mira, se está haciendo menso porque traigo la cámara Y ahí lo están recibiendo Uy Órale con los regalos que llegan con las geishas De marca, por favor El portero le avisa que mucho cuidado Que por aquí la estamos grabando Pero pues no Espero que eso no sea impedimento Él va a sacar Ey, ¿y el regalo? Este no trajo regalo Así él te lleva la bolsa verde ¿Qué tal? De papel Me quiero meter aquí Que no se puede porque es para hombres Y para hombres conocidos Mira el cliente Ay, padrotón Muy guapetón Y quiero ver a ver si me dejan entrar Pero creo que no me van a dejar entrar Y si me cuelo ¡Hola! Mira, mira cómo me hace Uyuyuy Que me vaya de aquí Voy a quitar los zapatos A ver qué pasa Hasta que no me regañen tanto ¿Cómo? 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 ¿Por qué no? No, sí Only men No No, no Only Japanese No No, no, no Uy, ya me mandaron traer a este Canaí, canaí, sí Mira, me voy a aventar mis tanis allá afuera Mira, me empuje esta mujer Oiga, no me empuje No sea canija Esta debe haber sido geisha Yo era... Bueno Ahora es mamá de las geishas Eso significa Ya está tu auto afuera Lárgate Esta es la jovencita Esta todavía no está maquillada Porque es más joven Ah, las que son jóvenes No se aplican de Maiko Maiko, sí, no Esta es joven, es aprendiz Excuse me, do you speak English? No 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 Do you speak English? No Spanish Yeah Sí Do you speak English? You are very beautiful Thank you Picture, picture Dile, picture, picture Fíjate que tiene la bolsita Una, dos, tres, ya Otra vez, ¿vo dile? Adiós Lástima que no podemos platicar con ninguna de ellas para que nos dieran unos tips para que ustedes supieran Vamos a ir ¿Alogos de Marieiß No sé quién es Este vas Yeah I I I